Buenas tardes a todos. Bien, yo les voy a contar un poco de las decisiones data-driven. Como les comentaba antes, en esta charla pueden aprender un poco más del trade-off entre las decisiones informadas, basadas en la información, y las decisiones basadas más bien en la intuición. Entonces, bueno, es muy bien sabido que la pandemia ha tenido efectos importantes en la logística, hubo un antes y un después de la pandemia, y también hubo, por un lado, las restricciones de pandemia generaron muchos cambios en la logística, y por otro lado, el e-commerce también generó un aumento explosivo en lo que es la demanda y las expectativas que están de los clientes. Por otro lado, sumado a esto, también tenemos que el nivel de servicio de los clientes, que están exigiendo cada vez más altos niveles de servicio, y por otro lado, los tiempos son cada vez más acotados en la cadena logística, lo que hace una fórmula perfecta para que el desafío de la logística sea mucho más grande hoy en día que hace un par de años atrás. Bueno, por otro lado, también es importante ver que, en base a una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio a 430 empresas, se ve que el 78% de estas han tenido problemas de abastecimiento, lo que ha pegado fuertemente también incluso a los consumidores en los precios finales. Por otro lado, el 97% de estas, es decir, casi la totalidad de las empresas, presentan un aumento en sus costos de operación. Entonces, si vemos, los costos están subiendo, las exigencias están siendo cada vez más altas, es un escenario bastante complejo para la logística. Y finalmente, un quinto de los encuestados reportaba que han presentado aumentos en costos sobre el 50%, siendo el promedio alrededor de 30% de aumento de costos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hoy en día tenemos que tomar decisiones informadas, porque al nivel de costos no está fácil trabajar lo que es la logística, y por lo mismo hay que trabajar en cómo tomamos ciertas decisiones. Algunas decisiones de la logística clásica que vemos en la logística más bien operativa, hacen relación, por ejemplo, a preguntas súper comunes que se tienen que resolver todos los días, como, bueno, ¿qué rutas tengo que hacer mañana? ¿Cómo gestiono las devoluciones de los clientes? Es decir, si yo hago una entrega y después tengo una devolución, ese proceso tiene que ser eficiente a nivel de costos también. ¿Cómo hago los cambios en los pedidos si es que el cambio está cargado? Es decir, si ya está cargado, ¿puedo hacer una modificación o no? Los procesos que yo sigo me permiten hacer modificaciones, y finalmente, bueno, muy importante, estamos en una semana en el cyber, ¿cómo puedo hacer la entrega de todos los pedidos? Si me faltan camiones, si es que tengo capacidad limitada, tengo que elegir, tengo que priorizar cuál es despacho primero, cuál es dejo para más adelante, o bien, tal vez, la necesidad va más allá y, en verdad, me falta flota y tengo que hacer un estudio para poder dimensionar mi flota de manera más adecuada. Entonces, estas decisiones de logística, como les comentaba antes, exigen agilidad, mucha más agilidad que hace un par de años, y también un nivel de cumplimiento muy alto para lo que están pidiendo los clientes. Entonces, bueno, la gran pregunta entonces de esta charla sería, ¿cómo toma hoy en día tu organización decisiones importantes, tanto a nivel operativo, táctico o estratégico? Y, por un lado, tenemos, bueno, que existen las empresas que se han basado más fuerte en lo que es la experiencia o operatividad, es decir, más ligados a la intuición. Por un lado, la experiencia en terreno agrega mucho valor a la toma de decisiones, porque permite saber lo que está ocurriendo en el día a día y poder tomar decisiones informadas en cuanto a la realidad de las restricciones de negocio de cada empresa. Por otro lado, también el vivir con las urgencias del día a día, también tiene un costo también para las empresas, porque están mirando siempre el corto plazo. Entonces, tomar decisiones de esta manera no es lo ideal si solamente estamos viendo la experiencia o la operatividad. Por otro lado, vemos que en el otro espectro tenemos la toma de decisiones basada en información, con datos que también buscan la automatización de proceso. Entonces, los datos históricos vienen a ayudar mucho al cambio que ha sufrido la logística. Hoy en día, las plataformas están cada vez más automatizadas y permiten almacenar más información. Y por otro lado, también la toma de decisiones se ha ido automatizando con el tiempo y se han ido generando reglas que permiten tomar las decisiones de manera mucho más ágil. Entonces, por un lado, bueno, si vemos, ¿qué es lo que pasa si yo tomo las decisiones desde el lado de la experiencia y la operatividad solamente? ¿Qué es lo que estoy perdiendo? ¿Qué es lo que estoy ganando? Por un lado, vemos que si yo tengo una buena experiencia o una buena operatividad, es decir, yo conozco muy bien mi negocio, lo que empieza a ocurrir es que mis trabajadores también son capaces de tomar las decisiones en el momento, son ágiles, conocen las reglas de negocio, pueden tomar buenas decisiones en general. Y también lo que sucede muy normalmente con este tipo de operaciones donde la experiencia es lo que domina, es que se da una respuesta bien clásica, en verdad, y que es que, bueno, les preguntamos a veces nosotros en consultoría, ¿por qué hacen las cosas de esta manera? Bueno, porque siempre lo hemos hecho así. Y es una respuesta que en general se da, pero que tampoco es lo ideal cuando se están cuestionando los procesos y las decisiones que se toman. Y, bueno, les quiero dejar también otra reflexión que hace relación con, bueno, ¿cuál es la gran desventaja de tomar este tipo de decisiones solo desde el lado operativo? Y es que lo que no se mide, no se mejora. Cuando yo tomo decisiones solamente basado en la operatividad, estoy perdiendo tal vez el analizar el impacto que tiene mi decisión, ¿cuál es el costo real que va a tener mi decisión, por ejemplo, de sacar un camión extra o esperar ese pedido al día siguiente? Realmente no lo sé, porque no tengo la información. Entonces, lo que no se mide, no se mejora. Por otro lado, si vemos el otro espectro donde tenemos una empresa que solamente se basa en la optimización, que tiene todo su proceso automatizado, pero que no tiene un feedback constante con su área operativa, vemos que hay empresas o software, nosotros en Routing también ofrecemos apoyo a nivel de software, ¿no es cierto?, para poder optimizar procesos, en particular en lo que es el ámbito del TMS o de la logística de última milla. Y básicamente lo que se puede hacer en estos casos es levantar información en base a cifras y KPIs claves de la operación. Es decir, en este espectro yo estoy tomando decisiones muy informadas a nivel de cifra, pero por otro lado, es importante saber que las plataformas no hacen magia. Ya no nos podemos confiar en que el hecho de tener un TMS va a solucionar todos los problemas, sino que más bien es un complemento necesario, pero no es la solución definitiva. Entonces, bueno, ¿qué elementos hay que estar monitoreando para saber que esta magia, al menos poder potenciar a que ocurra? Es por un lado, mala información, igual mala salida. Es decir, como dice en inglés, garbage in, garbage out. Si yo meto mala información a mi modelo, si mis datos de los tiempos de parada están mal, si los camiones están mal configurados, no se puede esperar que el resultado de esta optimización sea muy bueno. Por otro lado, vemos que los procesos de la empresa tienen que estar alineados con el uso de los programas. Si se están tomando decisiones hoy en día y la empresa no está, por ejemplo, considerando estas decisiones de manera ágil, todo ese esfuerzo que se invierte en la plataforma después queda sin fruto al momento de hacer la planificación. Por ejemplo, también vemos que a veces las rutas que se recomiendan es muy importante que estén alineadas con los mismos trabajadores, por ejemplo, los conductores, para que puedan tener un buen porcentaje de cumplimiento. Y finalmente, vemos que tiene que haber siempre un equipo dedicado al uso de las plataformas y al apoyo de las decisiones en base a datos. Porque si no se tiene el equipo dedicado, realmente no se va a utilizar bien la plataforma y va a quedar guardada en el cajón de las cosas interesantes. Justamente lo que no queremos hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es el truco acá? ¿Cómo lo hacemos? Si nos vamos por el lado de la experiencia, hay ciertos problemas. Si nos vamos por el lado de la automatización, tampoco va a ser magia. Pero la buena noticia acá es que se puede tener un buen equilibrio entre lo que es las decisiones operativas y la automatización. Entonces, veamos un poco más cómo se comporta esto. Entonces, la gran pregunta, y lo que quiero que se queden también con esta charla, es cómo puedo mejorar mi toma de decisiones en base a la información, pero de una manera data-driven, es decir, que los datos me guíen hacia donde yo tengo que trabajar. Entonces, por un lado, vemos que es clave contar con conocimiento específico de la operación. No sirve, como les comentaba antes, tomar decisiones sin tener gente en terreno que esté validando que las decisiones son implementables, son coherentes con la operación de mi empresa. Por otro lado, también se tiene que tener información, y eso es algo que llegó para quedarse. Hoy en día la información es oro y mucho más en la logística, y la información también es clave para que todos vamos a tomar buenas decisiones. Entonces, por un lado, tiene que haber alguien experto en la operación, por otro lado, los datos tienen que estar limpios, tienen que estar disponibles cuando se necesitan. Y finalmente, el tercer elemento que agregamos acá es la investigación y optimización de procesos, donde vemos que es importante también tener una mirada fresca de los procesos. Si estamos tomando siempre las mismas decisiones, no podemos esperar distintos resultados. Entonces, el hecho de poder estar investigando el mercado, optimizando los procesos y no siempre haciendo lo mismo, también aporta mucho. Y ahí nosotros también aportamos con apoyo en lo que es routing y pricing, también a estos procesos, tanto con el servicio que ofrecemos, como la consultoría logística o los niveles de inventario que podemos optimizar. Y finalmente, estos tres elementos, lo que nos entregan es una optimización continua. Es decir, las necesidades que tienen hoy en día mi empresa, no van a ser las mismas que va a tener en uno o dos años más. Entonces, este proceso tiene que ir cambiando, tiene que ir adecuándose a la información, y por lo tanto tiene que ser un proceso de mejora continua. Básicamente, las decisiones data-driven me llevan, y un buen síntoma para ver si se están cumpliendo, es ver que existe un proceso de mejora continua en mi empresa. Finalmente, los quería llevar a un caso de éxito que nosotros hemos levantado desde routing, en base a la información, donde vemos que nosotros, con nuestro software de planificación de ruta, acumulamos una gran cantidad de información de la planificación de nuestros clientes, y de la ejecución misma también que están teniendo en terreno. Esta misma información nutre a lo que son también una serie de optimizaciones que se pueden realizar, y afortunadamente existe una gran oportunidad aquí, la información nos permite tomar buenas decisiones, y esta misma información se complementa con lo que son las asesorías logísticas para poder entregar soluciones de optimización. Justamente en esta línea, les queremos presentar lo que es la zonificación eficiente, y contarles un poco más cuál es el problema que resuelve, y cómo les podría servir a alguna de sus empresas en particular. Bueno, ¿qué es la zonificación eficiente? ¿Cuál es el problema que resuelve? Por un lado, acá vemos una empresa que tiene una operación, esos son los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y vemos que cada uno de estos puntos verdes indica las visitas que se están teniendo a los distintos clientes. Entonces, básicamente lo que estamos buscando acá es ver la configuración de visitas por día hacia mis clientes, cómo está impactando con el nivel de aplanamiento que tiene mi operación. Es decir, por ejemplo, si acá vemos el gráfico que ustedes ven a la derecha, vemos que el día jueves y viernes tenemos un nivel de carga muy superior a lo que es el lunes y el martes. ¿Qué implica esto? Bueno, que yo voy a tener que dimensionar toda mi operación a los días peak. Entonces, eso genera cierta ineficiencia, el hecho de no poder tener aplanada esta operación. ¿Cuál es algo que hemos visto en los clientes en general? ¿Cuál es el mayor síntoma de que esto puede estar ocurriendo? Bueno, es que todos los días voy a todas partes. ¿Qué significa esto? Si mi operación no está segmentando a nivel geográfico, yo no puedo optar a optimizaciones de nivel de zonificación. Entonces, es muy importante, si yo estoy yendo todos los días a todas partes y los clientes me permiten no ir en el día, sino ir dos o tres días después, bueno, hay una oportunidad importante. ¿En qué consiste la solución a este problema? Bueno, por un lado, buscamos dos objetivos. Por un lado, buscar una zonificación donde no exista zonificación, crear zonificaciones geográficas que aporten a este aplanamiento y de manera conjunta, que esa es la parte más compleja del problema, no solo generar zonas de reparto, sino que estas mismas zonas estén aplanadas. Es decir, que la carga de cada una de estas zonas sea similar para que los camiones que las atienden puedan tener un nivel de carga similar y no tenga estos pics, yo, que mostrar en la situación base. Entonces, ¿cómo se ven las soluciones de este tipo? Acá vemos el gráfico a la izquierda, el gráfico inicial que yo les mostraba de los mapas, y a la derecha, con la solución implementada, y acá vemos que al zonificar a los clientes, se puede lograr mucha sinergia en lo que es la distancia recorrida de los camiones. Si yo tengo los clientes muy cercanos entre sí, obviamente las distancias que voy a tener que recorrer son menores. En cambio, si están dispersas y, por ejemplo, me toca ir a Colina y a Puente Alto, naturalmente la distancia de recorrer va a ser mucho mayor. Por otro lado, ¿cuál es el efecto en cuanto al aplanamiento? Acá vemos que el día jueves y viernes está muy alto el requerimiento y vemos un aplanamiento a nivel promedio, a nivel semanal. Entonces, esto nos permite ver que se pueden capturar ahorros ahí, se puede bajar flota, se pueden bajar kilómetros, y hay una serie de efectos interesantes, incluso en el nivel de servicio que pueden ver los clientes, porque los mismos clientes saben el día que va a ir su pedido, a diferencia de la otra operación que puede llegar en cualquier momento. Y les quería finalmente contar un caso real de esta misma aplicación. A la izquierda se puede ver cómo operar antes del cliente, si se dan cuenta, los que conocen un poco más la geografía acá de la zona, el cliente está yendo al paraíso casi todos los días, lo que naturalmente es algo que no es deseable, y la solución propuesta, bueno, se hace un cambio ahí, se trabaja los días lunes y martes en la zona de Santiago, y los días miércoles se dedican exclusivamente para la zona externa. ¿Cuál es el efecto, y realmente impactante, que también pudimos ver en este cliente, bien transformador el efecto? Vimos que después de hacer la consultoría, se pronosticaba un 21% de mejora con respecto a la cantidad de camiones. Si ustedes se dan cuenta ahí, el PIC eran de 60 camiones, una operación bastante grande, y la solución aplanada es alrededor de 44, es decir, una baja importante la cantidad de camiones requerido. Y para nuestra buena sorpresa, también vimos que el ahorro real del cliente reportado fue incluso aún mayor, y fue del orden del 23%. Incluso el cliente reportaba que no solamente tuvieron beneficio en lo que es la última milla, sino que también en el centro de distribución, porque los cambios al aplanar el requerimiento logístico de la última milla, también se está aplanando la carga de los mismos trabajadores en el centro de distribución. Tanto los procesos de picking como de despacho, habían sido también regularizados y se logró bajar un turno adicional en esta operación. Finalmente, finalizar la presentación con un pequeño resumen, para que ustedes se puedan llevar también como aprendizaje. Por un lado, las decisiones que se basan solamente en la intuición, tienen el problema de que no están midiendo la información, lo que no se mide no se mejora, y eso es cierto, y va a seguir siendo cierto en general para lo que hemos visto en todas las operaciones. Por otro lado, las plataformas no hacen magia, si bien son un apoyo muy importante, es importante también contar con plataformas que tengan soporte continuo, un equipo experto por detrás, que pueda seguir mejorándolas con el tiempo, y un equipo experto en la operación del cliente, que le dé el tiempo para poder trabajarla, y sacarle el máximo provecho posible. Y finalmente, la mejora continua, se potencia con decisiones data-driven, que estas agregan un tercer elemento, que es la investigación de mercado, que es lo que se está haciendo de nuevo, y para que mis procesos puedan seguir mejorando de manera continua. Muchas gracias. 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 Gracias.